El que no riesga no gana Bueno gente El que no riesga no gana El que no riesga no gana Corta Ya lo vendo ya Ya Dale Dale amigo Lo vendí Estoy enfermo Estoy enfermo soy un hijo de puta Ya ta gente ya ta No hay vuelta atrás Soy un pelotudo lo vendí ya ta Pidame Uy mi pelo esta medio cogido Pidame la maldita fucking faca Quiero que el chat me pida la faca Caja de guantes bueno gente vamos a abrir una caja de guantes Si me lo pide el chat Agrandamos esto voy a comprar Caja de guantes dijimos no caja de guantes si Bueno gente Vamos a comprar Catorce cajas mas de guantes Yo justamente igual Justamente necesito un guante gente necesito un guante Tengo un guante y despues no tengo otro Bueno gente Últimas catorce cajas Termino esto De abrir Termina esto aca acaba Y se termina lo penichata gente No voy a vender nada mas Tres Dos Uno Va Quiero unos buenos guantes por favor Ojalá que Amigo los pum Amigo estos guantes son sexo Estos guantes son god Dame los pum Dame los pum Dame los pum No no toco nada No toco una poronga boludo No toco una poronga Tuxo Pasando guante Otro guante amigo y no toca Me acaban de romper el culo en directo No toco nada amigo La puta madre Quiero que el chad pida los guantes Quiero que el chad pida los guantes Se murio el chad amigo La 3 que me hizo Caja número 3 Caja número 3 Me lo dice mi amigo Kevin Va Pasaron como 5 rojas NT Quedan 10 Cajitas Pero bueno Tuxo Dame una faca amigo Por favor Solo te pido Digo una faca no Un guante un guante Pasó un guante Ay amigo Si está complicando No toca nada Dame los pum Amigo quiero los pum Los pum son god Amigo son todos rositas Si me encanta Va Dale amigo se pica Pasó una roja No NT No está tocando nada amigo Me quiero cortar la chota Últimas 7 cajas 3 2 1 Va Se pico Gente se pica No está tocando nada amigo No sé que tengo que hacer Ya sé que voy a tirar un gemido Gemido Para boludo Para Pongo Tripalovsky amigo Tripalovsky me encanta escuchar Quiero que el chad cante Tripalovsky Caja número 6 me dicen por ahí la 6 Ok Tripalovsky Tripalovsky Dale No El chad pide el guante Pasó un guante Otro guante y no toca nada Boludo dale amigo Quiere acá Ya no sé que hacer amigo Puse el tema Tripalovsky Si me toca faca ahora Muestro un huevo en stream ¿Eh? Faca ¿Y por qué pido faca? Para así pelotudo Abrí una con la pija Si la abro con la pija me va a tocar Uno en el chat Uno en el chat Y la abro con la pija Uno uno Bueno gente Para que Joda No para joda Para que me permanean gente Tres Dos Uno Tuxon No No Últimas dos Yo sé que con este micrófono se escucha hasta mi respiración Estoy seguro que sí amigo Bueno gente Quedan dos cajas boludo Quedan dos cajitas Pude tocar ahora O no toca nada Baja el arma amigo Que están mirando Que arma amigo No tengo armas acá Kelly pará boludo pará Quedan dos cajas amigo Si toca se pica Por favor que toca amigo No voy a decir nada Bueno Antes que nada Antes que nada Banca Antes que nada Esta linda no Opa toco una roja Cuanto vale esta No tengo ni idea amigo Cuanto vale esta amigo Es god amigo No tenia mi cuadro Uuuu Banco banco igual Pero quiero un guante Quiero un guante Es god Antes que nada viste A ver No queda nada no Ya esta Bueno gente Aviso Si no toca no pasa nada Gente Yo hice esto para hacer contenido Para que nos caemos de risa Si no toca faca No pasa nada igual amigo Pero ojala que toque guante No faca guante digo Y sigo con la faca No sigo con la faca Que pelotudo Si no toca no pasa nada igual gente Total no me importa Perder una faca Pero bueno Ojala que toque amigo Ojala que toque 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 9 9 9 10 10 10 11